Bienvenidos CryptoGamers, mi nombre es Piscolazo y las noticias del día de hoy son Axie Infinity temporada 19 NFoodCard nos tiene un sorteo CryptoPlanet y sus próximos eventos BattleHero agrega código de creador Chumbivalain se viene una semana emocionante Skyweaver cambio de MyNet BombCrypto sigue con problemas WanakaFarm hace un cierre temporal CryptoMind nos presenta su nueva facción y más novedades Ha empezado por fin la temporada 19 tan esperada La verdad tan catastrófica no fue ¡Que arda Troya! Hubieron varios cambios y yo les voy a hacer un breve breve resumen Ya que los resumen extensos deben haber millones por todas todas partes Así que yo les voy a hacer un muy muy breve resumen ¡Qué buena onda! Lo primero nos dijeron cuántos van a ganar de los top 1 hasta los top 1000 En AXS Eso igual uno está bastante lejos Por lo menos yo estoy bastante lejos Andas valiendo verga Así que no me interesa mucho pero igual es bueno saberlo Si es que te quieres dedicar a esto profesionalmente Esto es ser un profesional niña Ya sabes que en realidad va a ganar mucho AXS si es que te dedicas a esto Lo otro que nos dijeron fue el equilibrio de cartas Hicieron varios varios cambios a unos muchos de W y otros muchos fueron beneficiados Eso si yo encontré que los cambios fueron igual en sentido de que te quitan ataque o te quitan escudo Pero tu habilidad de carta quedó exactamente igual O la mayoría de las habilidades de todas las cartas quedaron prácticamente igual Así que en eso aunque sea no fue tan 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 drástico ni tan terrible Lo otro que le iba a comentar que fue muy interesante de esta season Fue la fórmula de los críticos La fórmula de los críticos cambió y yo se las voy a dejar ahora allá arriba Que sería moral por 10 más la moral por 0.4 menos 18 Por si no la tenían ahí está para que ustedes la copien y la puedan utilizar Los chicos de Nesfuto hicieron un sorteo aleatorio de sobres ¡Ay que delicia! Así que si ustedes quieren ganarse un sobre tienen que participar Les voy a dejar como siempre el enlace acá abajo Para que sigan los pasos de este tipo que son bastante cortitos Así que está todo súper bien Es seguirlo en Twitter, en Discord y en Telegram Como siempre todo se lo voy a dejar en la caja de descripción En CryptoPlanet hoy día se viene el iDrop Hoy día finaliza el iDrop el 11 de noviembre a las 19.59pm UTC Los resultados se darán a conocer el 16 de noviembre Así que vayan rápido Yo la guía de este tema lo voy a dejar abajo en las descripciones Ya que tienen que unirse a CryptoPlanet de Telegram A CryptoPlanet Global de Telegram A CryptoCity Metaverso de Telegram Seguirlo en Twitter Meter a 3 amigos más Unirse a Discord Y enviar la dirección de su billetera VSCBEP20 Son varios pasos que tienen que hacer La descripción la voy a dejar abajo Para que ustedes lo puedan ver lo antes posible Y puedan alcanzar a concursar Espero que alcancen Yo voy a subir este video lo más pronto posible Lo que nos dicen los chicos de CryptoPlanet Es que se va a abrir próximamente el Marketplace Se va a poner interesante Y ustedes saben Ahí van a poder comprar sus aviones Más a elección Van a poder venderlo Y van a poder tener varias opciones más Y es que de repente encontraron una ofertita De alguien que lo esté vendiendo baratito Van a tener la suerte de poder comprarlo Así que habrá que esperar Battle Hero ha hecho un código de creador Eso está muy interesante Y simplemente para crear tu propio código Tienes que venir a la web de Battle Hero Ir a tu perfil En tu perfil poner creador Y agregarlo Recuerda que ese nombre No va a poder ser cambiado Así que piénsalo bien Y ese código con esos números Lo tienes que entregar a tus amigos Para que esto te dé ciertos beneficios Para tu agregar el código de tu creador Tienes que simplemente igual Ingresar al perfil Y agregarlo acá abajo Tranquilo Tampoco lo entendía la primera Así que si tú querés hacer tu código de creador Esta es la forma Y si tú querés ingresar un creador Esta sería la forma Por supuesto Tú no vas a poder apoyarte a ti mismo Y lo otro Es que para poder retirar los vat Va a tener que juntar 500 vat Recién para poder retirarlo Para retirar los 500 vat Va a tener que pagar feed Lo mismo de siempre Ya que todo esto va a pasar Por la blockchain Y esto lo van a hacer Para que haya mayor transparencia Los chicos de Chumbivalin Por fin nos han dado Un roadmap De su progreso Y ahora lo vamos a ver Bueno nos están diciendo Que el 14 de noviembre Van a ser La primera revelación De las semillas Chumbi Y después dicen Que en 15 Va a comenzar Una Wildlist El día 29 Termina la wildlist Y después a principio de diciembre Se vendrán las semillas Chumbi de NFT Y a continuación En diciembre La competición De iDrop De la comunidad También en diciembre Va a estar El lanzamiento De token Así que En diciembre Se viene El lanzamiento De token Y van a ver iDrop Aparte del tema De la venta De semillas De chumbi Por supuesto Yo les voy a dar Más noticias Cuando tengan La fecha exacta Así que estén Atentos Mientras tanto Los chicos De Skyweaver Tienen varias noticias Para nosotros Primero Nos dicen Que van a hacer El soft launcher Hemos publicado Otros artículos Y nos cuentan Que han publicado Este artículo Que nos cuenta El cambio De Mine Bueno Aquí nos están hablando El progreso Del juego Que se va a reiniciar Por completo Ya que van a hacer Este cambio De red Y que van a hacer Muchas actualizaciones Principalmente Técnicas Para dejar De tener problemas Este será Su último parche Antes del soft launcher Así que va a haber Que prepararse Para comenzar La nueva Skyweaver Y si tu querías Ingresar a este juego O probar la beta Todavía tienes tiempo Y ahí Aquí está El enlace Que te lo voy a dejar Abajo En la casca De descripciones Que tu vas a poder Mandar tu correo A ver si te llega El acceso A la beta Bomb Crypto Sigue y sigue Y sigue Por desgracia Con problemas Yo por desgracia Con Bomb Crypto Tengo amor y odio Ya que Estoy jugando el juego Bueno Estoy haciendo Que mis monitos Trabajen Trabajo muy duro Como un esclavo Pero por desgracia Creo que Pocas veces He podido Creo que Pocas veces He podido Realmente Apretar los Bitcoin Y que me lleguen Automáticamente Generalmente He tenido que ir A las páginas web Ir al telegram Ir al discord Preguntar Y aquí abajo Otra vez les voy a dejar El enlace Para que reporten Si es que tienen Estos problemas Para que En uno o dos días Se les devuelva Sus Bitcoin O si les salió Un héroe El héroe Ellos dicen Que se demoran De uno o dos días Yo igual En ese sentido Les doy Un dedito arriba Ya que A mi se me han demorado Simplemente minutos O horas Máximo O máximo Se han demorado Un par de horas En entregarme Mis Bitcoin O la vez Que me salió Un héroe Que lo mostré En Instagram Síganme en Instagram Que se demoraron Un poco Pero aparte de eso Todo Todo Ha salido bien Abajo les dejo El enlace Por si es que Han tenido Estos problemas Los chicos De Guanacalfal Siguen con problemas Al parecer Y su market Ha caído Pero nos comunican Que si es que Necesitamos comprar O queremos comprar Alguna land Tenemos acá El link De la página web Que yo se los voy a dejar El link Acá abajo Igual Para que ustedes Ingresen Y puedan comprar Y puedan comprar Sus land Así que si quieren Ver el market Aquí estarían Cryptomite nos ha dado Bastante noticias Estos días Y yo voy a empezar Con el lore Y nos comunican De esta otra facción Que se llama Tresor El lore de esta facción Es la siguiente Conocido por su creatividad E inteligencia Tresor Construye el camino Con su tecnología Innovadora Asegurando abundancia Para su generación Futura La facción De Tresor Se hizo conocida Por su invento En los campos De tecnología Y su método De creación De combustible Utilizado En todo El metaverso También fue una De las primeras Facciones En hacer uso De Eternal El lema De Tresor Es La propiedad Es Eternal Igual nos comunican Que cada vez Están más orgullosos Porque cada vez Somos más Mineros Y por eso Vas a poder usar E intercambiar Tus preciados Eterna Agradecido Con el de arriba Nos complace Enunciar Que ahora Estamos Incluidos En BitMart Así que Ya están Los chicos Acá En BitMart El depósito Estará disponible A las 10 a.m. El 11 del 10 Hora EST Y Eternal UST Comienza a cotizar A las 10 a.m. Del 11 Del 11 E S Y Lo otro Que están Muy 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 Orgullosos Y los complace Anunciar Y felicitarnos A todos los que estamos En este proyecto Es que Binance Acaba de publicar La lista De programas Most Valuable Builder 3 Octubre Monty Star En el que Elegieron Los mejores 11 proyectos De la red Binance Smart Chain Del mes De Octubre Y Acá Se encuentran Los chicos De Se encuentran Los chicos De Guanacafarm No Los chicos De Cryptodom También Y Los chicos De Eternal Se encuentran Los chicos De Eternal Y están Muy felices Por Eso Nos dicen Que están Muy orgullosos Muy felices Y que Los felicitan A nosotros También Por este Apoyo Que le hemos Dado Y como siempre Ingresen A Cryptogames Punto Com Acá Tenemos Toda La Información Actual Y Todo 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 Lo que Está Pasando En el Mundo De Videojuegos Y Si necesitan Que agreguemos Otra Monedita Nosotros No Tenemos Ningún Problema Porque Cada Vez Estamos Actualizando Y Agregando Y Sacando Y Poniendo Más Monedas Y Lo que Se Queda Al Final Van A saber Que Hice Un Cambio Horario Porque Me Estaba Muriendo Con El Otro Porque Tenía Que Estar Toda La Noche Y Lo Subía A La Hora El Queso Así Que Ahora Generalmente Los videos Los Voy Estar Subiendo Por Lo que Yo Vi Que El Horario Que Había Más Gente Creo Que Eran Como A las 4 5 De La Tarde Así Que Todos Los días A las 4 Van Sus Noticias Sus Noticias Así Espero Que Les Haga Como El Horario Si No Me Lo Dejan Abajo Después Me Avisan Y Nos Estamos Viendo Que Estén Bien Cuídense Chao